Los Cuatro Nados Yo fui, ¿verdad? Soy alcohólico, fui educado como alcohólico y hablo como alcohólico Yo llego a Alcohólicos Anónimos Después de una serie de borracheras de mucho tiempo, ¿verdad? Me siento enfermo Yo siento que me estoy muriendo, ¿verdad? Al llegar a Alcohólicos Anónimos, me doy cuenta de una cosa Yo no estoy enfermo porque bebo Bebo por estar enfermo ¿De qué estoy enfermo? Esa es la bronca, ¿verdad? Yo, cuando yo bebía, yo nunca, creo que una o dos veces he de haber escuchado la palabra alcohólico No se usaba Yo me habían dicho borracho, borrachal, este porocho, trancadiaria, como quiera que sea Pero nadie me había dicho que era yo un alcohólico Y mucho menos que el alcoholismo fuera una enfermedad De eso no se sabía nada, ¿verdad? No, no, no Los borrachos como yo, estábamos condenados a morirnos No había más, yo vi morir cuando menos a cien gentes, ¿verdad? De todo tipo de edad, condición social Porque una vez que caía en garras del alcoholismo, ya no había manera de salir, ¿verdad? Por la gracia de Dios ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo que Dios nos da A veces sin merecerlo, ¿verdad? Dicen, a veces sin merecerlo Dios en su infinita bondad me mandó un grupo de alcohólicos anónimos Ahí me di cuenta de la verdadera naturaleza de mi situación ¿Cuál era exactamente mi condición? ¿Por qué estaba yo así en esa forma, verdad? ¿Por qué tenía yo que beber como yo bebía? Una de las cosas que les digo que me gustó mucho cuando yo llegué Llega uno con el miedo a dejar de beber para toda la vida Dicen, para toda la vida No, pues ¿cómo? Para mí el alcohol era todo, todo en la vida El alcohol me daba todo lo que yo carecía Valor, confianza, seguridad, alegría, júbilo Yo me sentía todo dar bebiendo, ¿verdad? Me sentía hasta guapo, hijo de la chica, ¿verdad? Inteligente, ¿no? Sabía de todo, todo, todo Esa era una de las ventajas de beber alcohol Que yo me sentía bien Dejar de beber para toda la vida me aterrorizaba ¿Verdad? Una de las primeras cosas que yo escuché cuando yo llegué Fue lo que me dijeron Nosotros no somos nadie para decidir por usted Esa es una decisión que solamente usted puede tomar Decían Y no la tome ahorita Véngase un tiempo Conozca qué es la enfermedad del alcoholismo Y después decide si la tiene o no la tiene Porque a lo mejor está tomando una decisión apresurada ¿Verdad? Eso me dio margen a que yo me quedara un tiempecito Dentro de Alcohólicos Anónimos Mentiría yo si me acuerdo qué sucedió Yo pasaron un chorro de días Yo no les entendía nada ¿Verdad? Como que los alcohólicos tienen un lenguaje especial Para decir las cosas Hay que aprender el calor de los Alcohólicos Anónimos Para poderse meter ¿Verdad? Yo llegué a Alcohólicos Anónimos con una ventaja Y además en esos tiempos La literatura era muy poquita Yo me acuerdo bien que eran 14 folletos Y un libro Era todo lo que había Yo llego con la ventaja de que me gusta leer Pues empecé a leer acerca de la enfermedad Y el libro azul Todo lo que caía en mis manos Yo trataba de leerlo Para entender ¿Verdad? Qué es lo que estaba yo haciendo Dentro de Alcohólicos Anónimos Porque yo llegué a Alcohólicos Anónimos Cuando ya se había perdido todo Todo, todo ¿Verdad? Se pierden las ilusiones Las ambiciones Las esperanzas Y hasta el deseo de vivir ¿Verdad? Yo llegué a Alcohólicos Anónimos Con familia y con casa Porque nunca me quise ir Mi vieja me corría a diario Hijo de sus pinches Con palabras bonitas Ya lárgate Ya déjame en paz Me tienes harta Me tienes aburrida Maldigo el día en que te conocí Decía Grandes broncas Grandes broncas Que había ¿Verdad? Entonces ¿Qué podía perder? Quien ya había perdido todo ¿A dónde más podía yo ir? ¿Verdad? Desde un momento Me di cuenta De la gran hermandad Que existía en Alcohólicos Anónimos ¿Verdad? Del amor de los alcohólicos Porque a pesar de que yo llegué Con una borrachera De tres meses Y el alcohólico así Pase un mes Sigue apestando horrible Esta es la boca Se vaya por mal Que se vaya atrás Suda el pinche Al col agrio Apestoso Feo Que huele ¿Verdad? Y la gente me abrazaba Ay que bueno Que viniste Es planito Siéntate Y un abrazo Y casi lo sentaban Uno en la silla Y ese me fue atrayendo Me fue atrayendo ¿Verdad? Yo sabía que no iba A dejar de beber Yo sabía que no iba A dejar de beber Cuando llegué Dije bueno En ese momento No tenía ganas Ni necesidad de beber Pero sabía que iba a llegar El día en que yo tenía Que volver a beber Yo por experiencia Sabía Yo había tratado De dejar de beber Por todos los medios Que me indicaron Hice fugas geográficas Fui al médico Fui al psiquiatra Al psiquiátrico Más bien ¿Verdad? Fui al psiquiátrico Hice fugas geográficas Fui con los brujos Todo, 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 todo ¿Verdad? Tomé pastillas Ya no sé Ya no sé qué tantas cosas Hice Y nunca pude Dejar de beber Yo sabía que yo estaba ¿Verdad? Este Pues no No se podía dejar de beber Pero en fin Decidí quedarme En Alcohólicos Anónimos Cuando menos Por tres meses Esa era mi ¿Cómo se llama? Mi meta A ver Si puedo dejar De beber Tres meses Como a los dos meses Yo le dije A mi padrino ¿Sabes qué? Que yo me voy Yo no les entiendo Nada, 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 nada Les entiendo Además fíjate Este así Y este así Y este así Ya me había fijado En los defectos De carácter De todos mis compañeros ¿Verdad? Menos en los míos Dijo mi padrino Ah Dice Se me quedó mirando Me dijo ¿Sabes qué? Que lo que pasa Es que tienes deseos De beber Le digo No padrino No, no, no Ni siquiera Lo he pensado Pues no lo habrás Pensado Pero tus actitudes Así lo dicen ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo Dejabas de beber Entre una borrachera Y otra? Pues dos o tres meses ¿Cuánto tienes ahorita? Dos meses Pues ya te llegó Tu ciclo Mi bueno O sea Si no te pones abusado Vas a tener que Que volver a beber Pues sí Tengo miedo Padrino Yo necesito Que me ayudes Y se me quedó Mirando Y me dijo Es que a estas alturas Solamente Dios Te puede ayudar Me dijo Chinga tu madre Digo ¿No? Lo que menos creyera Que Dios me fuera a ayudar Yo sabía que no Cierto Entonces Pues me quedé Le digo Me quedé Porque Pues la desgracia Del alcohólico Es esa Ya un alcohólico Como yo No es que no tenga No es que no sepa Dónde ir Sino que ya no tiene Dónde ir Ya ni en mi casa Me querían Les digo ¿No? Entonces me quedo Poco a poco Se fue disipando La niebla alcohólica Y me fui enterando De mi enfermedad De que consistía Mi enfermedad ¿Verdad? Dice que el alcoholismo Es una enfermedad Trifásica Una enfermedad Que ataca La mente El cuerpo Y el espíritu Y eso hace ¿Verdad? Miren Cada uno de nosotros Somos un caso único No de alcoholismo De cualquier tipo ¿Verdad? Somos individuales Por lo tanto Debemos ser tratados De una manera individual La enfermedad Del alcoholismo Por llamarle De alguna forma No es privativa De los alcohólicos Casi todo mundo Padece la enfermedad ¿Verdad? No física No mental Sino espiritual La enfermedad espiritual Arrasa parejo Definitivamente Dice que para nosotros El beber No es más que un síntoma De problemas Más profundos El grupo Cuando yo llego Hace ¿Verdad? Somete al alcohólico ¿Verdad? Habla Hace de historial De estar escuchando Los historiales De los compañeros Yo me voy Identificando con ellos Y voy creando Conciencia De mi enfermedad Y llega el momento En que el orgullo Se derrumba ¿Verdad? Ya no hay salida Y yo ya me identifiqué Con todo ¿Verdad? Yo me identificaba Principalmente Con un cabrón Que se llamaba Odilon Ay Hinchodilán Era el puro Rebane Dice ¿Verdad? Que una vez Llegó a la farmacia Y que le dijo A la dependiente A la binatería Oiga No me vende Cinco pesos De alcohol Sí señor Sí señor Pero Pero espérese Allá afuera Porque apesta A usted Horrible Dice No hijo Ándale Pues sí Así Así ¿Verdad? Me identifiqué Bien con ese muchachón Entonces el orgullo Del alcohólico Se derrumba ¿Verdad? Esa resistencia Interna Que tiene el alcohólico De admitir Que es física Mental Y espiritualmente Es distinto A sus semejantes El grupo Se encarga ¿Verdad? De someterme Y viene el orgullo Y se derrumba El orgullo Porque solamente Derrumbando El orgullo Yo puedo Aceptar La ayuda Que se me está Brindando Porque mientras Sigue yo creyendo Que puedo yo solo Que nada más Es cosa de tiempo Que me descuide Que no es para tanto Que me estoy tomando Muy en serio Que sí puedo Que ándale Pues ¿Verdad? O sea No estoy dispuesto A recibir la ayuda Que se me brinda Una vez que yo Someto el orgullo Empiezo a aceptar La ayuda Cuando yo empiezo Algún día ¿Verdad? A pensar seriamente En que soy un alcohólico Es porque conozco Los síntomas De la enfermedad ¿Verdad? Conozco el carácter Del alcohólico Una de las primeras Cosas que hay que saber Es ¿Quién es un alcohólico? ¿Cuáles son Las características Del alcohólico? Las del alcohol ¿Quién es el alcohol? ¿Quién es el alcohol? Dicen El alcohol es un enemigo Poderoso Artificioso Acérrimo Burlón Que ataca la mente El cuerpo Y el espíritu Que la enfermedad Es lenta Progresiva Y mortal Por necesidad Ese es el enemigo Que yo tengo Enfrente Ahora ¿Quién soy yo Para enfrentarme Al enemigo? Yo soy un individuo Egoísta Deshonesto Engreído Vanidoso Cobarde Indigno De confianza Que actúo De mala fe Soy pueril Ampuloso Extremadamente Sensible Chismoso Metiche Engañito Lo que más me gusta De estas definiciones Es la palabra Deshonesto ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Quién es un deshonesto? Pues un individuo ¿Verdad? Encajoso Un individuo Encajoso Abusivo Mentiroso ¿Verdad? Como que Como que Me empiezo A identificarme ¿Verdad? Como que Creo que Si soy deshonesto Entonces Cuando conozco El enemigo Y me conozco Yo ¿Verdad? Yo acepto Algún día Alma corazón Adentro ¿Verdad? Alma corazón Adentro Decía mi padrino ¿Verdad? O sea Aquí dicen ¿Verdad? Hasta el inconsciente Y hasta el subconsciente De que soy alcohólico Ya no hay manera De escaparme Y yo soy un alcohólico Entonces Cuando yo digo Cuando yo digo No A la primera copa ¿Verdad? Pero uno rotundo Convencido De que no quiero beber El grupo de alcohólicos anónimos Ya cumplió su función Ya Ya Hasta ahí nada más Me puede ayudar Lo demás Lo demás Va a correr De mi cuenta Esa es la Dice De aquí en adelante Necesito Del impulso Sostenido Para moldar Mi vida A los doce pasos Y así A la voluntad De Dios ¿Verdad? Necesito 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 hacer fuerza Condenado a la locura Empecé a escuchar Que era un alcohólico ¿Verdad? El cerebro Edematizado De matizado ¿Verdad? Hinchado Que necesita pasar Cierto tiempo Para que el cerebro Empiece a agarrar Su 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 estado normal Vamos a poner así ¿Verdad? Y empiezo a entender ¿Qué es esto? Empiezo a darme cuenta ¿Verdad? En qué consiste Realmente Mi enfermedad En primer lugar Soy una persona Alérgica Al alcohol Físicamente Una persona Alérgica Al alcohol ¿Qué quiere decir Con eso De que soy alérgico Al alcohol Esto quiere decir Que mi organismo Responde De una manera Diferente ¿Verdad? Ante una copa De alcohol Que el resto De la gente Que el común De la gente Cualquier gente Que llegue Normalmente Le digo La diferencia Entre un borracho Y un alcohólico Es que el sábado ¿Verdad? La persona Borracha Vamos a decir así La persona ¿Verdad? Sale De rayar Llega a su casa Deja a su gasto ¿Verdad? Y lo que sobra Se va a emborrachar Y el alcohólico No El alcohólico Sale Se va a emborrachar Y lo que le sobra Lo lleva a su casa ¿Verdad? Si es que le sobra Algo Definitivamente ¿Verdad? Esa es una De las grandes Entonces Mi organismo Responde De una manera Diferente Al común De la gente Cualquier gente Se toma Dos o tres Y dice Ya Yo ya me voy Tengo que ir a mi casa Tengo que hacer O ya O no me cayó bien O ya calme la ansiedad Cualquier cosita Se vinta Tres y se va Y yo no Mi organismo Responde de manera Diferente Yo me tomo Dos o tres Y algo Algo sucede En mi organismo Que me Que me Que me Que me Que me incita A beber Más Y más Y más Y entre más bebo Más ganas Tengo de beber ¿Verdad? Por lo tanto Soy alérgico Al alcohol ¿Verdad? Padezco una alergia Y una obsesión Una La definición Que nosotros Tenemos Del alcoholismo Es Una obsesión De la mente Aunada A una alergia Física A obsesión Una idea Fija Que se opone A la fuerza De voluntad Toda mi vida Funciona A través Del alcohol Yo todo 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 lo que hago Casi siempre Está relacionado Con el alcohol Obsesión Una idea Fija Nomás Piense Y piense En el alcohol Dice el diccionario ¿Verdad? Obsesión Posesionado Por un espíritu Maligno Esa era Cuando leí Esa definición Dije Si esto Ha de ser Definitivamente ¿Verdad? Yo no me explicaba ¿Por qué? Porque esa forma De beber A pesar De todas Mis buenas Intenciones Mis buenos Propósitos La experiencia Decía Les digo A mí el alcoholismo No me llevó A la pobreza Me llevó A la miseria Hijo de su Y no podía Yo parar De beber Es desesperante Oigo esa definición Del alcoholismo Digo No, pues no cabe duda Soy alcohólico Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer Para salir de ahí? Esa era ¿Verdad? Ya le digo A través de escuchar Los historiales Y mi propio historial Dice el capítulo Dice el capítulo Quinto Una cosa muy importante Después de leer Los primeros cuatro capítulos Hemos llegado A las siguientes Conclusiones Primera Que soy alcohólico Y que mi vida Se ha vuelto Ingobernable Segunda Que posiblemente Ningún poder humano Va a remediar La condición En que me encuentro Y tercera Que solamente Dios Puede remediarlo Y la va a remediar De una manera Efectiva Si estoy dispuesto A pedírselo Ahí le ponen Una encrucijada ¿No? Pues sí Bueno La gran bronca Está La concepción De Dios Dios Las cinco palabras Mágicas ¿Verdad? Dios Como tú Lo concibas Esa es toda La bronca Que no tengo Ningún concepto De Dios Pues haz de cuenta ¿Verdad? Pídele a cualquier Dios Que pudiera existir ¿Verdad? Pero algo Que sea superior A ti Entonces Por ahí empieza Por ahí empieza El camino ¿Verdad? Esto Esto de Alcohólicos Anónimos Empieza En una mesa De cocina Cuando un alcohólico Desesperado ¿Verdad? Desahuciado Por la medicina Y por él mismo Por todo mundo ¿Verdad? Ya le habían dicho Que se iba a morir Que se iba a quedar Loco Me gusta la historia De Bill Cuando dice ¿Verdad? Cuando dice Que se le dijo A su bondadosa Esposa Que muy pronto El corazón Le fallaría Durante el delirium Tremens O acaso Un reblendecimiento Cerebral Lo mandaría Al manicomio Por el resto De sus días ¿No? Dice Yo no lo sabía Y casi me alegraba Dice De modo que Mi esposa Me iba a mandar ¿Pues a dónde? Pues a la fosa común No tenía Ni siquiera Para enterrarlo Decía mi vieja Decía mi vieja Te vas a morir Deja que me lleves Mi pinche madre Le decía yo Es que no tienes Ni para que te entierremos Decía Pues si quieres Me entierras Si no me dejas Ya muerto Me vale mal Entonces Esa es la bronca O muy pronto Tenía que entregar Sus restos O sea Que tenía que Internarlo En el manicomio Espantoso Del lugar De locos Tético lugar Tético lugar De las almas Ausentes Decía ¿Verdad? Y si Si yo me identificaba Si 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 Así es No o sea Yo sabía Que me iba a morir O que me iba a quedar Loco Durante Que el corazón Me iba a fallar Durante el delirium Tremend Porque los delirium Tremend Son tremendos Yo veía ratas Y con unos pinches Decía Y venían las noches Interminables Con sus gritos Delirantes ¿No? Ay ¿Qué tienes? La rata La rata Yo sentía Que tenía la rata Aquí atrás Y hasta le veía La cola Me dan pavor Me dan pavor Las pinches ratas ¿Verdad? Esas eran las grandes broncas Entonces Dice por ahí ¿Verdad? Ya cuando empieza Uno a agarrar conciencia Dice Les digo Todo empieza En la mesa De cocina Cuando este alcohólico Está bebiendo ¿Verdad? Tiene una jarra De ginebra A ginebra La ginebra Es lo mismo Que los tejocotes O que los manches O que cualquiera Esas pinches Teporochas Que se preparan Con alcohol ¿Verdad? Esas frutas Que al alcohol Le echan Manches ¿Verdad? Así también Le echan ginebras Dicen que es ginebra No es exactamente Lo mismo Él mismo Hacía su ginebra En la bañera De su casa Se agarraba Un chorro de alcohol Le echaba ginebra Las ginebras Son unas como pasitas Y agarraba El sabor de ginebra ¿Verdad? Dice que estaba ahí Con una gran jarra De ginebra Con jugo de naranja Con jugo de piña Esas broncas ¿Verdad? Que es una sensación Padrísima Padrísima ¿Verdad? Tener un pomo Para ti solito Hijo de su Hijo de su Y un chesco No hombre No hay nada Más padre ¿Verdad? Tenía yo un amigo Que le decíamos El panchado Así Tintirintirintirintirintirí Ahí Estaba contento Con su pinche pomo Así ha de haber estado Vil contento Con su pomo Pensando Que si era capaz De llevarse un pegue Para esconderlo Abajo de su cama Decía Lo iba a necesitar Antes de que rayara El alba ¿Verdad? A las tres Cuatro de la mañana Cuando se levanta Uno bien crudo Y no tienes Nada Para chupar Hijo de su A veces Más temprano A veces A las diez A las diez Once de la noche Le agarra Uno el sueño Y despierta Uno en la mañana Y sin alcohol Son noches Interminables Horribles Me cae Y estaba yo pensando Si podía yo llevar Un peguecito Me gusta eso Lo iba a necesitar Antes de que rayara El alba ¿No? Antes de que amaneciera Estaba hablando Cuando Cuando escucha La voz Cuando suena el teléfono Y vieron Como era un antiguo amigo ¿Verdad? Que le digo Que si podía ir a visitarlo ¿Verdad? Vente Le dijo Ahorita Te estoy necesitando Dice Sabía que estando Su amigo ahí Iba a poder chupar A gusto Sin que lo estuviera Chingando su mujer Hijo de su Quinterado Todo así De todo De nada Iba a poder chupar Y que llega el amigo Y que le invita Vente A un peguecito Dijo No gracias No bebo Dice La primera vez Que yo lo había visto Venir a Nueva York En su juicio Dice ¿No? Dice ¿Cómo? Pues no, no bebo ¿Por qué? Pues es que tengo religión Dijo Bota este güey Ya volvió Volvió a caer Ya volvió a recaer ¿Verdad? Hacía poco Evi Evi Este Evi había estado A punto de llegar Al manicomio ¿Verdad? Dice que estaba Pintando su casa Y llegaron Los palomas Y se pararon Y empezaron A ensuciar Su pinche fachada Que acababa de pintar Y que hagaban La pinche escopeta Que empieza Los vecinos Se espantaron Llamaron a la policía Y determinaron Que ese güey Estaba loco Chin Y a su madre ¿Verdad? Entonces Cuenta Cómo lo rescataron Ese día De la delegación ¿Verdad? Lo llevaron A los grupos Oxford Y ahí le dieron ¿Verdad? Unos principios ¿Verdad? Que él Le fue A pasar A Bill ¿Verdad? Bueno A ver A ver Cómo estuvo La bronca Dice En primer lugar Tuve que admitir Que estaba Completamente Derrotado Hacer un análisis De mí mismo ¿Verdad? Un análisis De la personalidad ¿Verdad? Tuve que Encomendarme A Dios Como yo Lo entendía Tuve que Restituir Las faltas Que había cometido Y tratar De transmitir Este mensaje Con eso Dejé de beber Tengo seis meses Creo tenía Sin beber Dice Bill Está loco Bueno Lo voy a dejar Que hable Lo que quiera Que hable Lo que quiera Chiña a su madre Total Pensó Que lo iba A adoctrinar Dije Bueno Ahí voy a dejar Que Que siga hablando ¿Verdad? Yo creo Que mi ginebra Va a durar Más que su plática Si no chupa Mejor Chiña a su madre Y empieza a chupar Y ahí Se iba a platicar Un rato Su amigo Se fue Se fue Su amigo Y él siguió Bebiendo Y cuando se acordó De vuelta Lo mandó Llamar Le dice A ver A ver Repíteme La formulita ¿Cómo está Esa bronca? Y le vuelve A repetir Dice La única bronca Fue que iba Con un chavo Hombre Pinche chavo Que iba a saber De alcoholismo ¿No? Entonces Le vuelve A repetir La formulita Y después De mucho Llega 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 Al doctor ¿Verdad? Dildo Belú Llega nuevamente Al doctor Ya después De venir A los grupos Oxford Llega nuevamente Al doctor Y ahí Dice Lo sometieron Otra vez Al tratamiento Porque creía Que presentaba Los síntomas Del delirium Tremens Ahí fue a visitar A su amigo Dice Me visitaba A mi amigo Ahí Y ahí Le volvió A pasar Los principios Estos famosos Cinco puntos Básicos Que nosotros Conocemos Como los Cinco puntos Básicos Ya en las últimas Bill W Dice ¿Verdad? Que sintiéndose Tan mal Dice En ese momento Dice Que en primera Dice Pues es que Yo no puedo Creer en Dios Dice Yo fui educado Como un científico Como a los chavos Que son marxistas Y leninistas Y que dicen Que Dios es Este ¿Cómo dicen? Una debilidad Para los Una debilidad Para la gente Ignorante ¿Verdad? O sea Pero que Dios No existe Que quien sabe Había sido educado De esa forma Bill Por lo tanto No tenía un concepto De Dios Entonces Bill Le dice ¿Verdad? El Evi Le dice eso ¿Por qué no optas Por tener Tu propio concepto De Dios? ¿Verdad? Dice Esas palabras Le cayeron Como un estampido Dice ¿No? Rompiendo Las barreras Esa montaña De hielo Donde yo había Estado sumergido Dice Por primera vez Por primera vez Vi la luz De modo Que era eso Estar dispuesto A creer en Dios Es todo lo que Se necesitaba ¿Verdad? Cuando Bill llega Ya ¿Verdad? Cuando estaba ya En punto de entrada En delirios Y todo Dice En ese momento Yo me encomendé A Dios Como yo Lo concebí En ese entonces Hice una lista De todas mis faltas Y de todos Mis errores ¿Verdad? Vino mi padrino Y le conté Todas mis faltas Que había tenido ¿Verdad? O sea Empieza Bill A practicar Este programa Y viene La gran explosión Viene Bill de Blouse Siente Ese despertar Espiritual Dice Que él Su despertar Espiritual Fue repentino Que es muy raro ¿Verdad? Pero si existe La mayoría De nosotros Experimentamos Un despertar Espiritual Dicen Por el método Por el método De la educación De la variedad Educacional Dicen O sea Que poco a poco Poco a poco Se ve infiltrando La idea de Dios En nosotros Entonces Yo tengo que hacer eso Quierase que no Yo no tengo Otra salida ¿Verdad? Ya me dijo Mi padrino Que ya Yo no tengo Solución Que el único Que me puede ayudar Es Dios Yo tenía motivos Para no beber ¿Verdad? Para no morirme Más bien ¿Verdad? Además Ya teniendo Teniendo su lana Ya estaba contenta Aquí en su lana Sí Entonces Pues las cosas Empiezan a componer Yo me empiezo A sentir bien Yo llegué A los 34 años Así es que todavía Me sentía yo fuerte Todavía creía Que podía yo hacer La verdad O sea Sí O sea Me empieza a gustar La manera de vivir Dentro de Alcohólicos Anónimos En ese momento Yo me conformo Nada más ¿Verdad? Con los beneficios Que trae consigo El dejar de beber Pero hasta ahí Nada más Hasta ahí Nada más ¿Verdad? Pero pronto Me entero Dice el capítulo Quinto Dice Nos damos cuenta Que no nomás Estamos físicas Y mentalmente Enfermos Sino también Espiritualmente Quebrantados Que si yo soy capaz De reponerme De la enfermedad De la enfermedad Espiritual Lo físico Y lo mental Se van a regenerar Casi por sí solos Ahí me manda A ser A ser Objetivo Ya deja Deja todo Lo demás ¿Verdad? Le dije Aquí en Alcohólicos Anónimos Dicen Deja todo Y sálvate Palabras de Jesús Se le dijo a Pedro ¿No? Deja todo Y sígueme ¿Verdad? Entonces exactamente Lo mismo Olvídate De todo Lo demás Le digo a mi Pero no es que Tengo un chingo De problemas No, no, no Nomás tienes uno El problema Del alcohol Si resuelves El problema Del alcohol Lo demás Se va a resolver Por sí solo No, padre No es que tengo Broncas así Y así Y así Esas son Pendejadas Me dijo No, ¿cómo crees? Sí, así Y así Son pendejadas Tú dedícate Nada más ¿Verdad? O sea A la parte espiritual De alcohólicos Anónimos Esa era toda La bronca Entonces Después de la admisión Del alcoholismo Cuando mi orgullo Ya ha sido Quebrantado Ya ha sido Desecho Hecho El orgullo El orgullo ¿Qué es el orgullo? El orgullo es Que yo tengo Un concepto Mucho, muy elevado De mi persona ¿Verdad? Y que yo estoy seguro Que con mi gran Inteligencia Con mi enorme fuerza De voluntad Con mis códigos Morales Filosóficos Y religiosos Voy a arreglar Mi vida Dice No te hagas Pendejo Eso no te ha servido Para nada Pues no estás Viendo Dónde estás Date Venta Cómo estás Cómo llegaste Alcohólicos Anónimos Y sigues pensando Lo mismo ¿Verdad? Deja todo ¿Verdad? Hay cosas Que a una Una persona Como yo Le dieron En la torre Todo el tiempo ¿Verdad? Que son El sexo El poder Y el dinero Pues no Porque el dinero ¿Qué cosa es ¿Verdad? O sea Siempre anda Sobre el dinero ¿Dinero qué? Pues para comprarse Sexo ¿Verdad? Para tener Prestigio Pero todo eso Falló Falló Fue gran Fracaso Llego Alcohólicos Anónimos Me empiezo A recuperar Ya voy a buscar Eso Que un día Me dio En la madre ¿Verdad? Ya vas otra vez Sobre el dinero Ya vas Sobre el prestigio Ya vas Sobre el sexo No hombre Olvídate De esas madres Cómo me gusta Yo un día Les vine Cuando les dije ¿Qué es la espiritualidad? ¿Verdad? ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad Es todo aquello Que pueda provocar a mí Un cambio intrínseco En mi vida Algo que me haga pensar ¿Verdad? Que me haga sentir Que pensamientos Sentimientos Y emociones Que me rigieron Durante toda una vida Sean desplazados Y encontrar Motivaciones nuevas O sea Olvídate De todo lo demás ¿Verdad? Ya deja de pensar Porque como tú creíste Como tú pensaste Como tú sabías Como tú lo hiciste Sumándole Trajo como consecuencias Que viniera muriéndote Del grupo de alcohólicos Anónimos Ya saliste de esa Y ya ibas otra vez Sobre lo mismo A buscar la lana Hijo de su vida Con el instinto Descoyuntado Nuevamente Y a veces En la búsqueda De la satisfacción Del instinto ¿Verdad? No importa Por encima De quién pase yo Hijo de su vida Esa es la gran bronca ¿Verdad? Entonces Tengo que olvidarme De todo eso Voy a tratar De aquí en adelante ¿Verdad? El segundo punto básico ¿Verdad? Es un análisis De la personalidad Y una honesta Catarsis Realmente Darme cuenta Quién eres tú Ya se los dije Quién soy Un individuo egoísta Que nomás pienso En mí En mí En mí En mi seguridad En mi tranquilidad En mi bienestar En mi placer En mí Nada más Nunca me pongo A pensar en los demás Siempre creo Que la gente Está obligada A ser Para que yo Me sienta bien ¿Verdad? Que mi mujer Debe de ser así Honesta Cambiadora Ahorrativa Limpia Predispuesta Buena madre Buena esposa Sí, sí, sí Y tú Ah, no Estamos hablando De ella No, no De mí No, no Ya Estamos hablando De cómo va a ser ella No, cómo voy a ser yo Yo le decía A mi mujer Tú sabías Que era borracho Y que me gustaba Cantar Tú sabías Todos mis vicios Qué remedios Con llorar ¿No? De la canción Sí, no Ella me tenía Que admitir Como yo era Pero ella tenía Que ser Como yo digo No sé Esa es la única bronca Esa es una de las primeras cosas Que yo aprendí Que debía yo De 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 cambiar Dejar Esa atrás Ese pinche orgullo Que no me servía Para nada El orgullo Herido Trae consigo ¿Verdad? La ira La ira Trae consigo El deseo De venganza Y la venganza No satisfecha Trae consigo El grande Resentimiento Hijo de San Lucas San Lucas Dice San Lucas 14 ¿Verdad? Que una vez A Jesús Lo seguía Una multitud De gente Pero una multitud De gente Jesús Se subió Una piedra Y les dijo Si no odias A tu padre Y a tu madre A tu esposa A tus hijos Y a tus hermanos No puede ser Mi discípulo Mi buen Tú estás bien Hijo de La ciudad Tú estás a todo A la No Estás para los Que de veras ¿Verdad? Los que de veras Están enfermos Espirituales Hijo de Entonces Esa fue una De las grandes broncas Darme cuenta ¿Verdad? Que yo era un individuo Sumamente egoísta Que tenía que hacer Lo posible Por cambiar Les digo Egoísta Todos los defectos De carácter Que se van adquiriendo Desde niño En primer lugar Yo no tuve Una educación Espiritual A tiempo Y creo que nunca La tuve Hasta llegar Alcohólicos Anónimos ¿Verdad? Yo nunca supe Bueno, yo ni sabía Que tenía espíritu Yo había que decir Que el espíritu Santo Pero que yo tuviera Un espíritu Yo nunca supe ¿Verdad? Que había que alimentar Al espíritu Que quien Todo eso Yo nunca ¿Verdad? Que yo tenía Que crecer Espiritualmente Pues Yo no Digo Soy alcohólico Tercer mundista Había leído Mucho Yo había leído Muchísimo ¿Verdad? Pero nunca Me había yo adentrado En esos temas O sea El tema De la religión Me gustaba leer Acerca de la Virgen De Guadalupe Para hacerla De pedo En la pulcata ¿Verdad? O sea Demostrar Que me interesara No me interesaba Entonces Yo tengo que empezar Por ahí ¿Verdad? A ver ¿Cómo está la bronca? Sé que soy un individuo Bueno Ana decía yo Yo empiezo a enfermar Espiritualmente Desde muy Desde muy niño Cuando vienen Esas heridas Del alma ¿Verdad? Las heridas Del alma Son daños Que le causaron A uno Cuando uno No podía Ni defenderse Siquiera ¿Verdad? Que no sabía Qué onda ¿Cuáles son Las heridas Del alma? ¿Verdad? El rechazo El abandono La falta De atención La falta De amor ¿Verdad? Que no las tiene Uno Cuando uno Lo necesita Cuando uno Lo necesita Yo había crecido De huérfano De padre A los tres años A los cuatro años Mi mamá Se va a trabajar Y yo quedo En la calle ¿Verdad? Esperando Que llegara Mi mamá Yo me paraba No estaba Mi mamá Llegaba hasta la noche Entonces todo El pinche día De vago Hijo de su pinche madre Luego todo Pinche mugroso Pues andar A veces Los basureros Buscando fichas Buscando vidrio Buscando ¿Qué? ¿Qué? Tantas Madre Buscábamos A los basureros Que en ese tiempo Estaba construyéndose En Arbarte ¿Verdad? Íbamos a nadar A los pozos Había un pinche Pozo grandote Una laguna Que se hacía Donde estaba El parque De los venados Ahí se iba a nadar Se echaba un clavadito Y salía uno Con la cara Hielo De pinche Y con esa agua Se lavaba uno Y otra vez De vago Y en la noche Que me abrazara Que me besara Que me besara Y recibir ese rechazo ¡Ay, ay, ay, ay! Mira nomás Quítate Quítate Mira nomás Cómo estás Ya mi chingas Que su hijo Madre Que rara Pinche mugroso Porque si andaba yo Mugroso Descalzo Piojoso Mi pinche madre ¿Verdad? Y ese pinche rechazo Que le llega uno Hasta adentro Pero hasta adentro Llega Y luego la comparación Debías de aprender A tu hermano Míralo Hijo de ese pinche Madre Esas madres La falta de atención No había quien me bañara Quien me cambiara Quien me diera de comer No había nadie Si acaso Había una olla De frijoles Ahí ¿Verdad? Que había que comérselas Con Con tortilla fría ¿Verdad? Porque En ese tiempo Habían las estufas De petróleo Y calentabas Una tortilla Sabía puro petróleo Así fría Chinga Su madre Echaba tantitos frijoles Todo el caldo Se escurría por aquí Abriendo Abriendo surcos En la mugre Hijo de ese pinche ¿Verdad? Esa falta de atención Esa falta de amor Esa falta de comprensión Esas cosas Que yo necesitaba De niño Y que no se pidieron Fueron creando en mí Grandes resentimientos Desde chavo Resentimientos Con mi hermano Con mi mamá ¿Verdad? Hasta con mi papá Que no lo conocí ¿Verdad? O sea Vas creando ¿Verdad? Esa chica Vas creando envidias Vivíamos en una vecindad ¿Verdad? Donde todos tenían Mamá y papá Menos yo Hijo de ese pinche ¿Verdad? Yo les digo Que me acuerdo Que había una señora Que se llamaba Maura Y llegaba Vivía hasta el fondo De la vecindad Como a las seis De la tarde Llegaba su marido Y ella tenía El comalote Y así Yo veía un comalote ¿Verdad? Con la sopa El guisado Y los frijoles ¿Verdad? Y llegaba el señor Los chamaquitos Un chorro de chamaquitos Papá Papá Y ahí corrían Y le abrazaban A uno de por acá A otro por acá Cargaba a uno Cargaba a otro Llegaba Los dejaba ahí Y se sentaba En la mesa Ahí en unas piedras Junto al comal Las tortillas Yo veía Como se inflaban Rico Hijo de ese pinche Olían sabroso El guisado ¿Verdad? Y les servían Todos menos A mi hijo De ese pinche Dijo la señora Y yo no me acuerdo Y yo decía A mí también Me gusta la sopa De fideos Y pensaba Que a mí no me gustaba Por eso no me servían Uno creando Envidias Odios Presentimientos Pero el peor De los defectos Yo creo que el peor De mis defectos Fue la lástima De mí mismo Me cae de madre Pobrecito De mi hijo De su pinche Madre Yo veía Que en todos los lados Estaban contentos Pericaiza Era otro Señor Que era panadero Llegaba con su bolsota De pano Llegaba ahí Y estaban bien Jodidos Su taza de té Con su de ese Y empezar a escuchar El radio Yo ni radio tenía Me cae de la vida Entonces todas esas cosas Van creando Así es que Porque soy grosero Porque soy grosero Agresivo Mentiroso Insultativo ¿Verdad? Ya, ya, ya Empieza mi forma de ser Aunado a que tengo Un chingo de miedo ¿Verdad? Esa es la gran bronca Un chingo de miedo Que siempre tuve Por mi hipersensibilidad ¿Verdad? Entonces Mi carácter Se va deformando Se va Cuando yo hago Un análisis De mi personalidad No voy a practicar No voy a platicarles Todas mis faltas Que tuve Todas ¿Verdad? En cuanto a A mi comportamiento O a cuanto dicen Aquí a mis defectos De carácter O a los ¿Cómo decirles? ¿Verdad? A los actos De mal juicio Que hice No, no se trata No se trata De saber Qué es lo que hice Sino ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Dice, ¿verdad? Dice por ahí La literatura ¿Verdad? Que nosotros Tenemos daños Tan profundos Tan profundos Que ya nos saltan Al consciente ¿Verdad? Pero que han deformado Grandemente Nuestra personalidad Entonces Aquí se trata No de llegar Al consciente Y al subconsciente Sino Hasta el inconsciente Realmente Hasta el inconsciente Es donde están Las grandes broncas Es donde surgen Todos tus temores Todas tus falsas Ilusiones ¿Verdad? Tus falsas ambiciones ¿Verdad? Es donde Donde Desde allá adentro Surgen Porque están metidas Hasta adentro Cosas que ya no Les digo ¿No? Ya no afloran Al consciente Pero ahí están metidos Dice Yo tengo que someter A ese rabioso Mr. Hyde ¿Qué es ese? El raboso Mr. Hyde Es el pinche inconsciente Que no hay manera De engañarlo No hay manera De hacerlo Pendejo Pues ahí está De donde surgen De donde surgen Les digo Tantas pinches obsesiones ¿Verdad? Por eso Pues hasta allá Tengo que llegar Porque si no No tiene chiste Si vengo a platicar ¿Verdad? Un cuarto paso Un cuarto paso Todo lo que yo hice Pues no acabo Y no más Dice Y eso no es De ninguna manera Un cuarto paso ¿Verdad? Cuando yo empiezo A platicar Todos mis defectos De caracas Dice Esta es más Una manera De estarte Revolcando En el alzal De la autoconmiseración Derivando De ello Un placer Un placer Deformado Y doloroso Pero al fin de cuentas Placer Mi bueno No, no, no Ay que le llorre mal Yo de que te malo Y quise este Y quise el otro No, no, no Eso No me interesa Decía mi compadre Benito Si es que le pegué A mi vieja Oh, te hala Volviste a regar Si es que Vine y le pide Dice que le pidió Desayunar ¿Verdad? Que aunque fuera Dos huevos Si no se los quiso hacer Y se pelear Y le agarró Y le pegué así Y así Y así Y así No me digas Cómo le pegaste A tu mujer Yo sé Cómo se le pega A una mujer Dime ¿Por qué le pegaste? Pues es que No me quiso hacer Dos huevos Pues No, yo me tuve Que hacer dos huevos No, pues no seas Hojaldra Me hubieras hecho cuatro Pues no Tu mujer no quería ¿No? Hubieras hecho cuatro Dos para ti Dos para tu mujer No, que Es que no es de ahí La bronca La bronca viene Más atrás Tienes que buscarle Exactamente Dice el cuarto paso Saber exactamente Cómo, cuándo y dónde Se deformaron Tus instintos Cómo, cuándo y dónde Entonces Esa es la gran bronca De hacer Claro que hay cosas ¿Verdad? Que nos avergüenzan De platicar ¿Verdad? O sea A veces tenemos miedo De platicar cosas Y esas no las vamos A platicar En el grupo No, no, no Esas dices Tienes que buscar Alguien A quien platicarlas ¿Verdad? Búsquete un padrino Un sacerdote Un médico Alguien A quien puedas Tú abrirte Suave De decir Cuáles son Tus grandes broncas Que andas cargando Esos sentimientos De culpa Que no te dejan Que a uno Le cae de lado Esos sentimientos De culpa Esos remordimientos Esos miedos Esas son las cosas Que son las que Realmente Debes de cambiar Entonces Yo tengo que hacer Un análisis De la personalidad Y una honesta Catarsis Un vómito De todo aquello Porque de lo contrario Yo tengo el costal Lleno de cosas De esas Pues no lo dejo Que entre nada Necesito vaciarla Y desvaciar Toda la basura Que tiene mi costal Y empezarle a echar Cosas positivas Tengo que aprender A desenvolverme Nuevamente En la vida Dice por ahí ¿Verdad? Tengo que De ser a un lado Todos los sentimientos Negativos Y vengativos Que tengo Contra la vida Y contra A mí mismo Dice Porque a veces Hacemos cuenta De los resentimientos ¿Verdad? Es que estoy resentido Con mi vieja ¿Por qué? Por esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y hijo de Chingo de motivos Que tengo Para estar resentido Con mi vieja Sí Pero dicen Pero hasta ¿Dónde fuiste Tú culpable De esa situación? ¿Verdad? Esa fue la gran bronca Yo les platicaba El otro día Yo me casé Con mi mujer Y cuando yo tenía Veintiséis años Era una jovencita Ella de catorce años Yo ya era Yo ya chupaba Un chorro Una chamaquita De catorce años Que a los catorce años En lugar de caricias Se les dan golpes Que en lugar De palabras amorosas Ricas Mentadas De madre De punta De mensa De loca De hija De la chingada No se le bajó ¿Verdad? Que en lugar De darle Una seguridad emocional Le da sustos Disgustos Angustias Miedo Vergüenza Hijo de su pinche madre Que en lugar De darle Una seguridad emocional Le das miseria Güey Pues pones el coco Y luego te espantas Mi güey Pues esa es la bronca Es que me mentaba La madre ¿Quién empezó? Yo les digo Cuando un principio Yo le mentaba La madre A mi vieja Y se quedaba callada Pero poco a poco Me fue perdiendo El miedo Y yo le decía Chinga tu madre Y me decía Chinga la tubulla ¿Verdad? Luego yo ya Le decía nada Y ya me decía ¿Verdad? Porque Le pierden uno El respeto Se pierde primero El cariño El poco cariño Que le tienen Al rato Le pierden El miedo Y al perder El miedo Le pierden Uno El respeto Hijo de su hijo Ya no le decía Yo nadie Dice ¿Quién te tiene aquí? Sácate Por eso estoy resentido Pues ve ¿Quién empezó? Mi buena Esa es la bronca Bueno Dice Ya vas Yo empiezo A entender A mi vieja Y algún día Pobrecita De mi vieja Me cae de madre Que si está bien Enferma Como la chingada Dice que después De convivir un tiempo Con un alcohólico ¿Verdad? Las mujeres Empiezan a enfermar También La enfermedad Del alcoholismo Es contagiosa Al poco tiempo Mi esposa Empieza a tener Los mismos síntomas Que yo ¿Verdad? La misma frustración La misma Este El mismo miedo La misma angustia La misma ansiedad La misma tristeza La misma soledad Eso se va pegando Se va pegando ¿Verdad? O sea Quierase que no Y algún día Entiendo Cuando entiendo Mi enfermedad Yo Empiezo a entender La enfermedad De mi mujer Pobrecita De mi vieja Me cae ¿No? Está bien Madreada Necesito hacer Algo por ella Necesito hacer Algo por ella ¿Verdad? Y empiezo A perdonarle Todas sus pendejadas Que en verdad Que pudo haber tenido Así Mira vieja Para que no haya bronca Pues vamos a vivir Toda la vida Tenemos ya A esa altura Ya tenía yo Como 10 años ¿Verdad? 10 años Viviendo con ella Pues vamos a vivir Toda la vida Vamos a tratar De vivir bien Mira Lo que tú me hiciste Te lo perdono Yo voy a tratar De procurar Que lo que yo te hice Tú me lo perdones ¿Verdad? Y sí Suave Alcanzo a perdonar A mi vieja Pero no me perdono yo Hijo de su pinche Madreada Que no siempre Que canta Victoria Resulta el postre El ganador Porque ahora Estoy resentido Conmigo mismo Por pendejo Hijo de su pinche Si ya sabía Si ya la conocía Hijo de su pinche El pinche miedo Que siempre tuve De dejarla Porque no pensé ¿Qué va a ser De mi vieja Y de mis hijos Sin mí? Sin mí Eso no lo pensé Yo pensaba ¿Qué va a ser De mí Sin mi vieja Y sin mis hijos Hijo de su pinche? ¿Verdad? Es el Porque yo era Presa del miedo Pieza del miedo Dice que el miedo Es como el hilo podrido Que atraviesa De lado a lado El telar de mi existencia Estoy acostumbrado Tan acostumbrado A vivir el miedo Que ya no sé Ya no sé Que yo tengo miedo ¿Verdad? Hay dos tipos de miedos El miedo Como instinto De conservación Que es bueno Que nos hace ser prudentes Cautelosos ¿Verdad? O sea Andar con cuidado Pero hay el miedo Patológico El miedo ya Como enfermedad Hijo de su pinche Entonces Son cosas Que yo debo de buscar ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuáles fueron Los primeros miedos Que tú te acuerdas Que tuviste? ¿Verdad? Y ver como Poco a poco Algún día Llegué con mi padrino Fui a buscarlo ¿Qué pasó? ¿Qué andas haciendo? Pues vine a buscarlo Padrino Ah, qué bueno ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué soy bueno? Pues es que fíjate Que me siento mal Le digo Tengo angustia Tengo ansiedad No sé Tengo miedo Le digo ¿No? Dice Pues sí Dice Todos tus defectos De carácter Acuérdate bien Todos tus defectos De carácter Generan miedo Una enfermedad Del alma Por sí sola Y tú Tú eres un perezoso De la chingada Me digo No padrino No ¿Cómo crees? Si yo trabajo No Así como dices Que trabajas Esa madre No es trabajo Dice ¿No? Hijo de su niño Entonces Yo veo Cómo Tengo miedo En todos los aspectos De mi vida En el trabajo Dicen que el miedo Paraliza al individuo En todos los aspectos De su vida Hasta en el trabajo Hijo de su Y si no sale Y si no queda Y si no pagan Y si esto Y chin, chin, chin Mejor no voy Bueno Hasta tener contacto Con la mujer ¿Verdad? Que le digan Uno No, no, no No déjala Tú no sirves Para eso Se siente rico Que le digan Tú no sirves Para esto Mejor Dedícate Otra cosa Vas, vas, vas Pues dando Chinguichinga La vieja Resentida Cansada Aburrida Presta No, no No estoy chingando Va, presta No, no estoy Bueno Ya está Ya, ya Ya Ya, ya Minta más Ya, mira Nada más Ya se me quitó El sello Ya quedé Toda sucia Ya me dolió La cabeza Y ya te vas A dormir Mira nada más Qué chingón Eres, ¿no? Hasta miedo Tiene uno Volver a decirle Que preste, ¿no? Miedo 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 Todos Pinches miedos ¿Qué es el miedo? La falta de fe Esa es La falta de fe ¿Qué? La falta de fe En Dios Ese es El origen De todos Mis miedos Total Como quiera que sea Yo termino ¿Verdad? En aquellos tiempos El cuarto paso Se hacía Pues empezando Por los resentimientos Era el peor De los efectos De carácter ¿Verdad? Y así se iba uno Practicando Todo Todo Lo que son Los siete pecados Capitales Pues no queda uno Muy conforme ¿Verdad? Y tiene que hacer Otro Otro Hasta que poco a poco Les digo Va llegando uno Hasta el subconsciente Practica uno Y entra una calma Una quietud Me cae O sea Como que ya empezado Uno a dar Los primeros pasos Dentro de lo que es La espiritualidad Del programa De hecho Desde el tercer paso Desde el tercer paso Me abre Me abre las puertas Dice Me abre las puertas Dice Este es el camino Hacia la fe Que obra ¿Cuál es la única fe Que puede obrar En un ser humano Como yo? ¿Qué tipo de fe? Pues la fe en Dios No hay de otra No hay de otra La fe que obra Es la fe en Dios Este es el camino Dice La pinche obstinación Te va a cerrar la puerta Pero siempre Se puede volver A abrir La verdad Entonces yo ya Quieras a que no empiezo A caminar Dentro Del ¿Cómo decirle verdad? Dentro del aspecto espiritual Yo les decía No hay que confundir La religión Con la espiritualidad Son dos cosas Mucho Muy distintas Aunque van Como las vías del tren Del metrobús Del metro Las dos vías Van pegaditas Van paralelas Caminan paralelas No puede El pinche metrobús El metro No puede caminar En una sola riel Tienen que ir Tienen que ir juntitas Pegaditas Pegaditas Pero nunca Ni recusarse Esa es la bronca No mezclarse La espiritualidad Lleva Lleva Al amor Al ser humano Al hombre A la humanidad A las cosas de Dios ¿Verdad? Y la religión Nos lleva El amor a Dios ¿Verdad? Las dos cosas Son necesarias No se puede caminar Una sin la otra Entonces Yo entro Ya de lleno Al mundo espiritual ¿Cómo poder entrar De lleno Al mundo espiritual? Dice el capítulo ¿Verdad? Cuando tú te inquies Y de todo corazón Estés dispuesto A decirle al Señor Señor Me entrego a ti Para que obres en mí Relévame De la servidumbre Del egoísmo ¿Verdad? Yo creo que es Dice Y de ahí te puedes tú Con ese principio Puedes ya Más o menos Redondear Tu petición Pero debes estar Dispuesto A entregar Tu vida Y tu voluntad Al cuidado Al cuidado De Dios Tu vida ¿Qué es tu vida? Tu vida No es la mísera Existencia Que llegué Arrastrando Alcohólicos Anónimos La existencia Dios me la dio Sin pedírsela Y me la va a quitar Aunque no estoy De acuerdo Porque no estoy De acuerdo Está todo amargo Y pensar Que ya se va a caber Ya llegué Al límite Ya llegué Al límite Dicen que el promedio De vida Son 75 años Y ya los cumplí Hijo de su vida Entonces ya Ya estoy Les digo A veces ¿Verdad? Como Rodrigo De Triana Ese que venía Con Cristóbal Colón Y cuando estaban Perdidos Gracias Cuando estaban Perdidos ¿Verdad? Se subía Al ese mástil Y agarra Y ve Y dice Tierra a la vista Y así yo Tierra a la vista Ahora ya no es tierra Creo que ya veo Lumbre Hijo de su Dice Dios me la va a quitar Aunque no estoy De acuerdo Pero esa es La existencia Pero que es Mi vida Mi vida Que es lo que me hace Sentir que estoy vivo Esa es la bronca Esa es la bronca Que es lo que te hace Sentir que estás vivo Pensamientos Sentimientos Emociones Actitudes Eso Es lo que vas a poner En manos de Dios ¿Verdad? Yo les decía Dios Como tú lo concibas El concepto Que tú Que tú Tengas de Dios Yo Yo tengo un concepto ¿Verdad? Que digo Que Dios Dios no existe Dios no existe Porque todo lo que existe Tiene un principio Y un fin Y Dios Es infinito Dios no es un objeto Dios no es un sujeto Dios no es un sujeto Dios es un espíritu ¿Verdad? Que todo lo inunda Todo lo inunda Dice la religión ¿Verdad? Como espíritu Dios está en la tierra En el cielo Y en todo lugar ¿Verdad? Ahí está Dios Ahí está Dios Lo que yo voy a tratar De seguir ¿Verdad? Cuando yo digo Mi mínima voluntad Al cuidado de Dios Es en las cosas De Dios Las cosas espirituales ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Cuáles son las cosas Espirituales? ¿Verdad? Pues la alegría Yo para mí Yo les digo No tengo nada No tengo nada No tengo Vieja Se me murió Mi vieja Dios la tenga Asando a fuego lento En sus santos Rescoldos ¿Verdad? No tengo vieja No tengo trabajo No tengo dinero No tengo salud No tengo nada Dicen Güey ¿De qué vives? Pues de milagro Hijo de su pinche madre Pero yo Yo me siento De poquísimos tiros Me cayó Desde que me levanto En la mañana Hijo ¿Verdad? Me siento Pero padrísimo Levantarme Darme un baño Y salir Sentir el frío ¿Verdad? ¿Cuadrita qué hace? Sentir el frío Ver la gente La noblina Los árboles Todo Todo Hijo Me hace sentir Padrísimo ¿Verdad? Y darle gracias A Dios De que puedo Caminar Puedo desayunar Puedo hacer Todo Realmente ¿Verdad? Me duelen mis piernas Normal por viejo Pero de ahí Me siento Padrísimo Me cae Me cae ¿Verdad? Entonces Eso es La alegría Me cae El amor La paciencia Porque el pinche alcohólico No tiene paciencia El alcohólico Quiere resultados Prácticos E inmediatos ¿Verdad? A los seis meses Cree que ya se recuperó Y ya se quiere ir Hijo de su Entonces El amor La paciencia La tolerancia ¿Verdad? Dice Bill ¿Verdad? Que le dije Que le dijo Su padrino Si quieres Conservar Este estado De escosas Tú vas a necesitar De cuatro grandes cosas En primer lugar Una firme Creencia en Dios Una firme Creencia en Dios Una gran dosis De honradez De humildad Y de buena voluntad Si eso es Indispensable Hijo de su Eso es indispensable ¿Verdad? O sea Si de veras Estás interesado En esto Si de veras Quieres ¿Verdad? Encontrar Una nueva manera De vivir Porque se puede venir Para muchos Yo conozco Mucha gente Mucha gente Que llega Alcohólicos anónimos Pero Dejan de beber Porque el alcohol No es cosa De vida o muerte Es un estorbo En su vida Para lograr Sus finalidades Lo dice El tercer capítulo ¿Verdad? De alguien que Pues pensaba Hacerle los negocios ¿Verdad? Pero veía que su forma De beber Le estorbaba Entonces decide Dejar de beber Mientras triunfaba En los negocios El alcohol No era asunto De vida o muerte Era un estorbo En su vida Para lograr Los fines Entonces Mucha gente Llega Alcohólicos anónimos Le gusta El ambiente De alcohólicos anónimos Porque ahora Alcohólicos anónimos Le digo Se ha vuelto Un circo ¿A qué vas al circo? Pues a divertirte Mi buena Tráete el carrito Escortés Eso nos hace reír Bien chingos ¿Verdad? Lo traete Al gallito O sea Gente así Que le gusta Que le hagan reír Pues si vienes A tratar un asunto De vida o muerte Mi buena Esa es la bronca No te vienes A divertirme ¿Verdad? Entonces Hay gente Hay gente Que llega Alcohólicos anónimos Y aquí está Dice Aquí la vemos Día tras día Noche tras noche Esperando Que el milagro De los alcohólicos Los alcohólicos anónimos Se les impregna Dice El único Que se les impregna Es el rigor físico ¿Verdad? El rigor mortis Físico Y espiritual ¿Verdad? Y el día De su aniversario Ya no sabemos Si traerles Un pastel O una corona De muerto Hijo de su fincha ¿Verdad? Porque no No se han No se han Preocupado De engrandecer Su vida espiritual ¿Verdad? Cómo se engrandece La vida espiritual Mediante el trabajo Y el sacrificio Que realices En beneficio De los demás ¿Verdad? Cuando uno llega ¿Verdad? Y se hace La famosa pregunta ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Y a dónde voy ¿Verdad? Solamente La religión Contesta La religión Contesta Dice De Dios Vienes Así él Vas Y estás aquí Para servirlo ¿Cómo puedo Servir a Dios? A través De tu prójimo Y es cuando El egoísmo Se derrumba Ya no voy A pensar ¿Qué es lo que Tiene que hacer Mi mujer Para que yo Me sienta bien? Es pensar Al revés ¿Qué puedo hacer Yo Para que mi mujer Se sienta bien? Y ahí viene La recompensa ¿Verdad? O sea Es decirlo ¿Qué horas tenemos? Hasta las nueve y media ¿Verdad? Bueno Entonces Yo estoy dispuesto A poner mi vida Y mi voluntad Al cuidado de Dios Le digo Señor Me entrego a ti Para que obres en mí ¿Verdad? Relévame De la De la Relévame De la Ahora dice así ¿Verdad? Es que le cambiaron Todo la literatura Feo Feo Que le cambiaron ¿Verdad? En fin Relévame Del encadenamiento A mí mismo Dice ahora ¿Verdad? O sea Algo así Entonces Yo Yo Es lo que yo Tengo que hacer Si realmente Estoy dispuesto A poner mi vida Y mi voluntad Al cuidado de Dios ¿Verdad? Ver Dice De aquí en adelante Necesito Del impulso Sostenido Para moldar Mi vida A los doce pasos Y así A la voluntad De Dios Mucha gente Me preguntaba Nos preguntábamos ¿Verdad? ¿Cómo saber Cuál es la voluntad De Dios? Pues la voluntad De Dios Es que practique Los doce pasos ¿Verdad? Y practicando Los doce pasos Ya no hay necesidad De que te digan Lo que tienes que hacer Ya sabes Lo que tienes Que hacer Mi buen ¿Verdad? Y eso te va Proporcionar Pues una gran satisfacción Definitivamente Dice Bill Muy pronto había De sumergirme En lo que yo Me complazco En la llamar En lo que yo Me complazco En llamar La cuarta dimensión De la existencia Había de conocer Lo que es La paz Y la tranquilidad Y el goce De ser útil Esa es la Esa es la clave El goce De ser útil ¿Verdad? Encontrarle utilidad A mi vida Esa va a ser La gran bronca Miren yo Les digo Yo llegué con dos niños Un niño recién nacido ¿Verdad? Y otro niño De dos años y medio Estuve en Alcohólicos Anónimos Nació una niña Vi a mis hijos Crecer Ir a la escuela ¿Verdad? Buscar trabajo Se casaron Tuvieron sus hijos Ahora esos hijos Ya tienen hijos ¿Verdad? O sea Padrísimo Me cae Padrísimo Que está ¿Verdad? Yo estoy agradecido Con Dios ¿Verdad? Quierase que no Y he tratado De seguir Esto ¿Verdad? Habíamos dicho Cuando Bill W llega Por primera vez A los grupos Soxor ¿Verdad? Que es donde dejó De beber Ahí le enseñaron Que había Ellos le llamaban Los cuatro absolutos Es donde está Cimentado El programa De Alcohólicos Anónimos En los cuatro absolutos Fidelidad Absoluta Mi buen Fidelidad Absoluta Esto no quiere decir Que le seas fiel A tu mujer Aunque incluye ¿Verdad? No Él está hablando De la fidelidad De la honradía Es el fiel De la balanza ¿Verdad? El fiel De la balanza No miente Le pones En medio kilo Y es medio kilo Exacto Lo justo Para el cliente Lo justo Para ti Eso es lo que Es lo que tratan De decir ¿Verdad? Con la fidelidad Que todo Lo que tú hagas Sea justo Busca lo justo Justo para el cliente Lo justo Para ti Lo justo Para tu esposa Lo justo Para ti No hagas Lo que no quieres Que te hagan Dicen aquí ¿Verdad? Entonces Buscar La justicia La justicia Esa es Esa es la ¿Verdad? Que todos procuran Le decía Mi padrino Le decía Ya hace rato Le decía Mi padrino ¿Verdad? Que la La virtud Del anonimato Es Haz Lo que tengas Que hacer Y procura Hacerlo Bien hecho No para que La gente Te lo agradezca No para que Te admire Que eres derecho No, no Para que te sientas Bien tú Para que te sientas Bien tú Que sabes Que estás cumpliendo Con una De las leyes De Dios La justicia Dice No debemos Dice el onceavo paso No debemos De olvidarnos Que la verdad La justicia Y el amor Son verdades eternas Si tú cifras Tu vida En eso Tu vida Va a ser Va a ser Diferente Por fuerza Entonces trata De practicar La justicia ¿Verdad? El desinterés El desinterés Pincha alcohólico No sabe dar Paso sin guarache Siempre está buscando Cómo sacar ganancia De todos sus actos Hijo de su No sabe Hasta el apadrinamiento Lo anda buscando Uno con alguien De provecho Y con eso Yo tengo que buscar Aijaditos de provecho Que digan Ten padrinito Para tus cigarros ¿No? De que vivo Dice ¿No? De que vivo Aunque los timoratos Aúllan Profesionalismo Le digo No, no, no No estamos Profesionalizando El doce pasos El paso doce Ahí dice Que no debemos De profesionalizar El doce paso ¿Por qué no lo podemos Profesionalizar El doce paso? Porque no estamos Seguros Que el que estamos Pasando en el mensaje Vaya a dejar de beber ¿Verdad? Y nos puede acusar De fraude Pero aquí estamos Hablando del Apadrinamiento Eso ya es otra Bronca ¿Verdad? No, el alcohólico No sabe dar Pasos Sin guaracha El desinterés Absoluto Dice ahí Le quitaron La palabra Absoluto ¿Verdad? Pero el desinterés Debe de persistir La honradez Ya deja De hacerte Güey Solo Hombre Engañar A la demás Gente Tiene chiste Pero el que te engañes Tú mismo Eso no tiene Madre Güey Que te haces Pendejo ¿Verdad? Porque el alcohólico Es bueno Es bueno ¿Alguna vez Oí la palabra Racionalizar? Le digo Yo no sabía Qué era racionalizar Le digo A mi padrino ¿Qué es? Yo no entiendo ¿Qué es la palabra Racionalizar? ¿Qué es racionalizar? Dice Rala Racionalizar Es encontrarle La razón A lo que no Tiene razón Pero tú se la vas A encontrar A fuerza ¿Verdad? Deja de racionalizar Ya no te engañes Ni engañes A los demás ¿Verdad? Honradez Absoluta Amor Amor Absoluto Ya no Absoluto Pero deja Crecer Los sentimientos Buenos y nobles Del alma Mi bueno No los dejas Crecer Los tienes Apachurrado Con todos tus Pinchos defectos De carácter ¿Verdad? Entonces Esa es Esa es La La gran bronca El que por nosotros De alguna manera Aprendamos Esos principios ¿Verdad? El desinterés Sobre todo Entonces Tenemos Tres puntos Básicos Básicos Ya La dependencia De Dios Yo debo Depender De Dios De su justicia De su amor ¿Verdad? De su bondad Les digo La gracia De Dios Llegó hacia A mí Sin pedírsela ¿Verdad? Y yo empecé Era deseos De beber No más Era cosa De pedirle A Dios Que me borrara La obsesión Y me iba A ser borrada Como me fue borrada De esa noche ¿Verdad? Empiezan a ser Una especie De fe Algo así Yo empiezo A tener Confianza Empiezo A tener Confianza En Dios Y sé Que si yo Sigo el camino Que Dios Que Dios Me está trazando ¿Verdad? Grandes cosas Van a suceder En mi vida Quierase que no Si yo empiezo A practicar La cortesía La bondad La justicia Y el amor Dice que es Casi todo Lo que necesitas Para llevarte Bien Con casi Todo El común De la gente Empieza A practicar Eso Mi güey ¿Verdad? Empieza A practicar La tolerancia Tolerancia ¿Qué es tolerancia? Porque dice A la literatura ¿Verdad? Que no todos Vamos a sentir Ese amor Por todos Nuestros semejantes No, no, no Es imposible Dice Con algunos Sí Pero con algunos Como que no Dice Hay algunos ¿Verdad? Pues Algunos que sí Queremos Otros Pues que Que no son Indiferentes ¿Verdad? Ni para allá Ni para acá ¿Verdad? Pero hay algunos Hay algunos Que nos creen Atravesados Y a ti Hijo de su Pinche ¿Verdad? Su padrino De David Esteban Nomás de verlo Se me revuelve El estómago Me cae de madre Hijo de su Pinche ¿Verdad? Y a pesar de que Voy a escucharlo Voy a echarle Tolerancia Voy Pero lo empiezo A hablar Una serie De pendejadas Que dijo ¿Verdad? Y lo malo está Dicen ¿Verdad? Que un buen Político Le da a la gente Lo que la gente Quiere oír Y esa es La gran bronca Mucha gente En alcohólicos Anónimos Vive Engañada Me cae de madre ¿Verdad? No sabe exactamente Les digo Les gusta Les gusta ¿Verdad? La forma de vivir Dentro de un grupo De alcohólicos Anónimos ¿Verdad? O sea Que ya dejaron De beber Y se conforman Con los beneficios Que trae consigo El dejar de beber Que son inmensos Para mí Fueron inmensos Dice un cabrón ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? No bebo Dice Uy Dejar de beber No es todo No es todo Pendejo Pues no sabes Ni lo que dices Ya no amanezco crudo Ya no me gasto Mi dinero Ya no me pega Mi vieja Me cae de madre ¿Verdad? Ya no me lamenta Ya no me empuja Ya no me bolsea Ya no ando pidiendo El 20 Y ando tembloroso ¿Verdad? Ya puedo comer Puedo dormir Ya no Si eso no es todo No sé qué cosa Sea todo Pero yo con eso Me conformo Hijo de eso Entonces Esa es la gran bronca Se conforman Con los resultados Con los beneficios De haber dejado De beber Pero nunca se preocupan Por engrandecer Por engrandecer Su vida espiritualmente Yo no sabía Les digo Que yo tenía Un espíritu Yo cuando La enfermedad La enfermedad espiritual De que a pesar De que a pesar de estar De estar en Alcohólicos Un vacío Un vacío Que solamente Dos cosas Lo llenan El alcohol O Dios Te quitan El alcohol Y no te dan A Dios Hijo de su vida O sea Tosis Pero ya no toso En beneficio De los demás No hay más No hay más Esa es la bronca Entonces Yo veo Que estoy enfermo Espiritual Gacho Tengo Les digo Odio Resentimiento Deseos de venganza Lástima De mí mismo Soledad Tristeza Angustia Frustración Desesperanza De verdad Chida La fincha Enfermedad ¿Verdad? Bien avanzado Necesito curarme Dice ahí ¿Verdad? Necesito Sobreponerme A esa enfermedad Espiritual Solamente Dios Dice ¿No? Solamente Dios Me gusta Dice el capítulo Cuarto ¿Verdad? Posiblemente Padeces Una enfermedad De la cual Únicamente Podrás Sobreponer Tenerte en virtud De un despertar Espiritual Y tu despertar Espiritual No fue súbito Tiene que ser De una manera De una variedad Educacional O sea Tiene que ser A través De los doce pasos No hay de otra No hay de otra ¿Para qué le haces? Así es que Más vale Que te vayas apurando No leas Le digo Estudia Estudia Los doce pasos Que a fin de cuentas Es lo único Que te va a poder ayudar No hay más No hay más Definitivamente ¿Verdad? Dice Solamente un acto De la providencia Un milagro va a ser Que tú puedas ¿Verdad? Necesitas Esa gracia De Dios Que te despierte La mente Que te despierte El espíritu ¿Verdad? ¿Verdad? Y puedas Empezar A caminar Pero hay obstáculos Que te lo impiden ¿Verdad? Hay obstáculos ¿Verdad? Uno de esos Son los sentimientos De culpa Y los remordimientos Que has venido cargando Dice Dice la literatura Punto de vista ¿Verdad? Uno de los viejos Moldes Y quizás El más viejo De los moldes Es el sentimiento De culpa ¿Verdad? Le dicen Le dicen ¿Verdad? Este De los viejos Moldes Porque fue De los primeros Que agarraste Por lo tanto Van a ser De los últimos Que te abandonen Si es que te llegan A abandonar ¿No? Pero ahí va a estar El sentimiento De culpa Y el remordimiento Tienes que empezar A hacer una lista De todos los daños Que has causado ¿Qué es la palabra Dañar? Dice Dañar es Pues afectar a otros En el aspecto físico ¿Verdad? En el aspecto económico O en el aspecto espiritual O moral Como quiera Aunque dicen Que no está Esto no está Asentado en la moral El alcoholismo Es un problema De vergüenza Ni es un problema De ¿Cómo se llama? Ni un problema De vergüenza Ni un problema De moral Es un problema De salud ¿Verdad? Y tú estás enfermo Entiéndelo Estás enfermo Física Mental Y espiritualmente Eres distinto A tus semejantes Aunque no bebas Les digo La enfermedad No es privativa De los alcohólicos Todo mundo La padece Todo mundo La padece Más que poca gente Se percata De que está enferma Por eso Que le decía yo Porque está acostumbrada A racionalizar Y a tratar A culpar A la gente De todos Sus males Culpa A su mamá ¿Verdad? Culpa A su papá Culpa A sus maestros Culpa A sus hermanos Culpa A sus vecinos Y ya no hay A quien culpar Culpa A Dios Hijo De su fin Siempre trata De evadir La responsabilidad Esa es una De las grandes broncas Una de las grandes broncas Es tratar De evitar De ¿Cómo se llama? De evadir La responsabilidad Y otra es Cuando el individuo Como yo Cae en la autosuficiencia Pues ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden enseñar? Ya lo sé todo Ya no tengo nada Que aprender Y aquel individuo Que una vez Hizo del grupo Su poder superior El que lo ayudó Realmente A dejar de beber ¿Verdad? El poder superior Ya los empieza A ver pendejos ¿No? Ahí ¿Verdad? Su poder superior Su grupo Ya es pendejo Todos son pendejos Todos son culeros Chicos de la chingada ¿Verdad? Y ya mejor Se aleja del grupo Hijo Es cuando el individuo Cae en la autosuficiencia Cuando nuevamente Cree Pues ahora ya Ahora ya tiene Ya tiene de qué echar mano De unos principios De alcohólicos anónimos No los han entendido ¿Verdad? Porque el alcohólico viene Alcohólicos anónimos Deja de beber Empieza a ver El grupo Empieza a Arrañar el programa Y va a agarrar Del programa Aquello que le guste Aquello que le conviene Y aquello que se Que se le facilite Y hace su propio programa Y estoy siguiendo Mi programa Pues sí Tu programa Mi bueno El programa De alcohólicos anónimos Que tú te insistes Que crees Que da Que da resultado Pero les digo Después de un tiempo La vida En alcohólicos anónimos Volvemos otra vez Dice Me gusta lo que dice Dice Este Dice la literatura Cuando vuelves a caer En los toscos brazos De la soledad Y eres estrujado Brutalmente Como nunca nadie Lo haya sido Hijo de su bicho Y la vida se vuelve Monótona Aburrida Triste Gris Ya no le encuentras Sentida A la vida Nuevamente A pesar De que te has llenado De todo Lo material Yo les digo Yo llegué Yo mi sueño dorado Era tener un radio Con un radiecito Que tuviera Con eso Sería feliz Hijo de su bicho Pues llegué a tener Todo lo material Que fuera posible Pues que es Lo que se necesita Vamos a decir Porque el hombre Nace con una gran abundancia De deseos naturales Deseos naturales Deseos naturales Que se decoyuntan Y él los convierte En necesidades Gracias Gracias Él los convierte En necesidades Pues es que Yo me acuerdo Que Con un cuartito Y una cocinita Que ahí le hacemos Una camita No después No Ya se necesitan Ya necesitas Un refrigerador Necesitas Una lavadora Necesitas Pero ya Son deseos naturales Está bien Que desees eso Pero la bronca Viene Cuando ya Los empiezas A convertir En necesidades Es que necesito Un carro Es que necesitamos Una casa Más grande Y luego ya Ahora ya hasta Necesitas Unas vacaciones Hijo de tu Ahora tu pinche vida Ha sido un huevonazo Y ahora ya Necesitas Unas vacaciones Te vas llenando De necesidades Hijo Pues llega el momento En que todas Las necesidades Se ven cubiertas Ya tengo Ya tengo Una casa Un departamento ¿Verdad? Yo siempre tuve casa Y yo nunca pagué renta Primero me la dio Mi mamá Después me la dio El gobierno Y después ya compré Una Pero ya tienes Tu casa Ya tienes Bien amoblada Tienes tu carro Tienes una lana Pero esto No te basta Para ser feliz Les digo La enfermedad Espiritual Persiste Ese hueco Ese vacío Esa cosa Que tienes Adentro No lo has llenado Hijo de su pinche Y a veces Tienes una lanita Y no eres feliz No, no Como que Como que algo Falta Para ser feliz ¿Qué es lo que necesitas Para ser feliz? Pues un alcohol Pues ese es lo único Que te falta Y ahí nos vemos Un chorro de gente Ir en busca De la felicidad Nuevamente A ver Les digo La felicidad No entra La felicidad Sale Yo necesito Estar bien Por dentro Para que la felicidad Salga ¿Verdad? Y además La felicidad No se siente Sino que Cuando pasa Ay Me acuerdo De aquella En aquellos momentos Si estaba padre No ahorita Cuando está la felicidad Cuando tienes la felicidad A tu alcance No la disfrutas Le empiezas A extrañar Cuando vuelves A caer En esos estados De ánimo Cuando vuelven A Las grandes broncas En el hogar Porque yo ya perdoné Dice una señora Y acuérdate Güey Que esto Y esto Y esto Y esto ¿Verdad? Ya Pues chingada Madre Dice ¿No? Pues sí Pero eso pasó El tiempo Ya me habías Perdonado Sí, sí Nomás que te lo estoy diciendo Para que no se te olvide Que ya te perdoné Pero ahí están Qué bonito Es vivir El día de hoy Me caigo Ya aquí El pasado Decían aquí El pasado Es un cheque Cancelado Ya pasó Ya déjalo Atrás Hombre Yo veo Mucha gente En alcohólicos Anónimos Que quiere caminar Viendo para atrás Y yo me acuerdo Cuando fuimos Y cuando hicimos Y cuando esto Pero así viendo Para atrás Para atrás Pues llega la paz Ya no puede caminar Y sigue viendo Para atrás ¿No? No, mi buen Volteate Y ve para adelante Esa es la gran bronca La meditación Es eso Ver para adelante No de dónde vienes De dónde vienes Ya lo sabes Para dónde vas Güey Tienes que buscar Una brújula Tienes que buscar Una guía Tienes que Tener un objetivo Te dijeron Un alcohólico ¿A dónde vas? Hacia Dios Ay no mames Bueno pues Esa no me mandan Los doce pasos O sea que chingados Si eso es lo que Está diciendo Entonces Tienes que ir El objetivo Tienes que ir Hacia Dios Les digo No me pregunten Quién es Dios Porque no sé Quién es Dios Pero que es Dios Si sé que es Dios Dios es tolerancia Dios es comprensión Dios es bondad Dios es humildad Dios es amor ¿Verdad? Y cuando empiezo Yo voy a analizar ¿Qué es la tolerancia? Para poder vivir bien ¿Verdad? Necesitas practicar La tolerancia ¿Qué es tolerancia? Tolerancia es tolerar Admitir Con sentir Con sentir libertad Para que mi mujer Sea como es Aunque yo no estoy De acuerdo Pero no puedo Cambiarla ¿Verdad? Decía Cambia tú Cambia tú Y a lo mejor Por reflejo Cambia ella A lo mejor Pero lo más seguro Es que no cambie ¿Verdad? Entonces Al poder admitirla Como es No como yo Quiero que sea Entonces Así es en todo mundo ¿Verdad? Yo debo de verle El mundo como es No debo Les digo Pinche alcohólico Sueña en un Dice él ¿Cómo dice? Dice la segunda transición Dice el segundo paso Él es el dueño De su universo El único Dios Del universo De su universo Pero ¿Cuál es su universo? Una pinche mesa De cantina Hijo de su pinche Donde arregla Todos sus problemas Todas sus broncas ¿Verdad? Y es este Es este Uno sale de ahí De la pinche mesa De cantina Entonces Esa va a ser Las grandes broncas Que yo tengo El poder ¿Verdad? Tener tolerancia Tener comprensión Yo les digo ¿Qué es tener comprensión? Tener comprensión Es que si una mujer Me dice Que tener un hijo Duele mucho Pues a la mera Sí Pues yo no sé Pero cuando me dice Que tuvo un dolor De muelas A medianoche Le digo Ándale Pues ahí sí Te entiendo Y hasta lo vuelvo A sentir El pinche dolor Ese puente Bien el gran Todo lo que sea posible Todo lo que sea posible Para que mi mujer Este bien Todo lo que sea posible Sin llegar al sacrificio Porque el sacrificio Ya exige recompensa ¿No? No, no No te sacrifiques Mi bueno más Da lo mejor de ti Pero no te sacrifiques Porque después Pues ahí está Yo tanto que no estoy Para que ella Mira más como es No, no, no Acepta La La bondad La bondad No es meterse A la bolsa ¿Verdad? La mano a la bolsa Y darle un peso A la señora Les digo A la señora Que se para Cuando está uno comiendo Y se pone su carita así No, le dice Hijo de su hincha Tenga señora un peso Y sé que se chingara Su madre Le dice Eso no tiene nada De bondad Me cae de nada ¿Verdad? No La bondad No es dar No es dar Es darse Darse de lleno Darse a Dios Darse al grupo Darse a la familia Darse a la sociedad Órale Lo mejor de mí mismo ¿Verdad? Todo el mundo La bondad La comprensión La tolerancia El amor Sobre todo ¿Verdad? Ese amor desinteresado En que todo Dice alguien ¿Qué pasó? ¿Dónde fuiste? Tengo un chorro Que no te veo Dice Fui a buscar a Dios Ah cabrón Tanto tiempo Sí Y lo encontraste Dice Sería mentira No No lo pude encontrar Dice Chingada Y ese Está sentado En la ventana Así Y está viendo Cómo vuelan Los pájaros Cómo florecen Cómo florecen Las plantas Cómo corre el río Ve las nubes Ve el cielo Ve todo Dice Y este pendejo No vea Digo Hijo de su Vinter ¿Verdad? O sea Les digo Queremos ver Materializar a Dios Queremos ver a Dios Y si aún así Somos tan incrédulos Que lo que le dijo El pinche El ladrón ¿No? A ver si eres Dios Güey A ver Esclávate ¿No? Para creer Que de ver Eres Dios ¿Verdad? Y así No, no, no Les digo Dios Dios es un sentimiento Hijo de su Algo que lo inunda Uno que se siente Que se siente Uno dueño De un recurso Interior Del que ni siquiera Había sospechado Uno que tenía Y eso hace Que vea el mundo Diferente Les digo ¿En qué consiste La alegría de vivir? La alegría de vivir No consiste En estar riéndose Todo el día Reírse Sin motivo Les digo Es sinónimo De imbecilidad No, no, no La alegría de vivir Consiste En que ahora Puedo enfrentar El mundo Como venga Como venga Sin recriminaciones Ni lamentaciones Me cae de mal Ni lamentaciones Yo les digo Me volví a quedar Solo Como cuando empecé Mis hijos Agarraron su camino Mi mujer Se murió Y yo quedé solito ¿Verdad? Así como cuando empecé Pero les digo Que vivo Vivo De poca madre No siento No siento que tenga Yo Dice el séptimo capítulo Pidiéndole a Dios Que nos liberase Que nos liberase De nuestros defectos De carácter No que nos los quite Que nos libere Yo era esclavo De mis defectos De carácter Y bailaba yo Al son Que mis defectos De carácter Me dictaban Principalmente El resentimiento Hijo de su pinche Madre Como buen alcohólico Tengo buenos pensamientos Buenos sentimientos Buenas emociones Buenos propósitos ¿Verdad? Pero no los puedo Llevar a cabo Porque se interpone Mi pinche resentimiento Hijo de su pinche ¿Verdad? Le voy a comprar Ahora sí Sus chanclas A mi vieja Pero me empieza a chupar Se acabó la lana Y ahora más quedan Las chanclas De mi vieja No Que chingas Su madre Que se acuerde De esto De esto De esto Y de esto Ahora para que se le quite No le compro nada Hijo de su pinche Llevo el resentimiento Conmigo mismo Tengo los zapatos Dados A la chingada Me cae de mal Me voy a comprar Unos zapatos Sí Pero nada más Me voy a echar una ¿Verdad? Y empieza Y al ratito Hijo de su pinche Se me hace Se acabó el dinero Veo de mis zapatos Tengo yo 100 pesos De mis zapatos Bueno me voy a comprar Unos de 75 ¿Verdad? Y acabaron los otros 25 Ven unos de atostón Había unos choclitos Así bonitos De a 30 pesos Unos de a 30 pesos Con eso Y al último Me dijeron No con una boleadita Nada más Con eso Que eran hijos de a 30 pesos Hasta conmigo Eran miserable Hijo de su pinche ¿Verdad? Entonces Son grandes Grandes broncas Que Que van sucediendo En busca En busca De esto De esto ¿Verdad? De encontrar Realmente La alegría De vivir Dice por ahí El onceavo paso ¿Verdad? Pidiéndole a Dios Que nos deje conocer Su voluntad Para con nosotros Y nos de la fortaleza Para llevarla a cabo Dice ¿Por qué? ¿Por qué Dios Nos pide fortaleza Para llevar A cabo su voluntad? ¿Verdad? Dice Porque vas a Dice el onceavo paso Porque vas a ver Que de repente La mano de Dios Te va a parecer Pesada Y aún injusta Hijo de su pinche madre Y crees que Dios Te está castigando Por todo lo que hiciste Y les digo No, no, no Dios no castiga A los pendejos Bastante castigo Tienen con ser pendejos Para que Para que Bueno, en mi caso personal ¿Eh? Para que todavía Me quiera castigar Dios Hijo de su pinche ¿Verdad? No, no, no Dios no castiga Dios es amor ¿Verdad? Dios no está sujeto A las mismas emociones Que yo Dios no tiene resentimientos ¿Verdad? Que diga Que tiene un cuadernito Y me está viendo Todo el tiempo Ándale güey Aquí tache Bueno, ahora te vamos A poner una palomita ¿Verdad? No, no, no Dios es puro amor No está sujeto No está sujeto A los mismos sentimientos Que yo No tienen odio Ni el resentimiento Ni el deseo De venganza Ni el No, no, no No, no Lo que sucede Dice Cuando pienses Que la mano De Dios Es pesada Y aún injusta Dios te está Demostrando Dios te está Demostrando Que tú eres dueño De un recurso Interior Del que ni siquiera Habías sospechado Que tienes ¿Verdad? Esa es la bronca Que cuando tú Experimentas Un despertar espiritual Vas a poder creer Hacer y pensar En aquello Que antes Sin ayuda No podías ¿Verdad? Entonces Ha regresado El sano juicio Ha regresado El sano juicio ¿Qué es el sano juicio? El sano juicio Es que el motor Que mueve a mis actitudes No es la mente ¿Verdad? Sino los sentimientos En estos Los sentimientos Negativos Y vengativos Que tengo Contra la vida Y contra mí mismo Eso la mente Podrá decir Lo que quiera Pero lo que me está Moviendo Son esos sentimientos Negativos Y vengativos Que tengo Contra la vida Y contra mí mismo ¿Verdad? Entonces Esa es la gran bronca A esas alturas Yo ya me di cuenta Ya ha regresado El sano juicio Ya el motor Que mueve A mis actitudes Ya no son Los sentimientos Ya no tengo Los grandes resentimientos Que les digo Dios me ha liberado Ya no soy Esclavo de ellos Puede ser Que ahí estén Todavía Ahí están Ahí están Mis resentimientos Ahorita venía Platicando con Joel Tengo un hijo Que ya está viejo Ya tiene Cuarenta y dos años Cuarenta y cuatro años ¿Verdad? Y me roba Todo lo que puede Todo lo que puede Me robó Mi talado Un rollo De cable Me robó Tu tela Padrino Para las cortinas Me las acaban De robar Como diez metros De tela Para cortina ¿Verdad? Unas pinzas De presión Tres tanques De gas No pero Todo lo que puede Todo Y si Me hacen cabronar Y me resiento Y le digo Hasta de que Se va a morir Pero él sabe Perfectamente Que con dos o tres Minutos de gritos Ya se acabó Todo el fin Que pedo ¿Verdad? O sea Esa es la bronca Y yo me quedo Con mi coraje Y no es que me quede Con mi coraje Sino que Pinches corajes Son clavos Para mi atabú Para si No se cae de la Ahora vivo Tengo diabetes Hijo de su pinche Diabetes senil De esa ya vieja De esa que no No hace daño ¿Verdad? Pero que si Empiezan a doler Un chorro Mis piernas ¿Verdad? Entonces si De repente Veo a mi hijo Y me acuerdo Y como es un pinche Me doy la vuelta Mejor ¿Verdad? Trato de pensar Pero no me atormentan Les digo No me atormentan Los resentimientos Les digo Porque en lugar A veces En lugar De darme coraje Me da lástima Porecito ¿Verdad? ¿Qué va a hacer Pero ya no hay Que robarse En la casa Se va a tener Que ir a robar A la calle ¿Verdad? Y robar A la calle Es peligroso Bueno Yo les digo He tratado De alguna manera De librarme De esos sentimientos Negativos Y vengativos Ahí están Ahí están Porque nomás Me liberaron No me los quitaron No me fueron borrados Ahí están Todavía Mis defectos De carácter Todavía caigo En la ira Todavía de repente Caigo en el orgullo ¿Verdad? Todavía de repente Bueno No de repente Sino de siempre Caigo en la pereza ¿No? Le digo Pues no es que No quiera trabajar No es que No sepa trabajar Ya no puedo Ya no puedo Ya no Ya no Mi trabajo es pesado Ya no ¿Verdad? Entonces Caigo en la pereza Caigo en la envidia Y no la envidia Que me haga daño Así gacho A veces siento ¿Verdad? Te digo No es que yo me queje Que me vaya mal Toda la vida Me fue mal ¿Verdad? Ya hasta me acostumbré No Lo que me da coraje Es que le vaya bien Ese pendejo Hijo de ese Que es un pendejo Y le va toda madre Hijo de su pinche madre ¿Verdad? Esa es Se manifiesta En esa forma La envidia ¿No? Entonces Sigo cayendo En los viejos Pero ya no me atormentan Porque ahora Los podemos detectar A tiempo O sea Yo siento ¿Verdad? De repente Como que a mediodía Como que se me baja el gas ¿No? Sí Eso empieza a caer En el terio En el aburrimiento Como que me empieza A entrar la depresión Y me dan ganas De ir a dormirme ¿No? O sea ¿Qué? Eso Entonces pienso Espérate 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 Algo Algo anda mal Algo anda mal ¿Qué es lo que anda mal? Te levantaste De poca madre Dándole gracias A Dios Desayunaste ¿Sabes? Fuiste Veniste Y de repente ¿Qué fue Lo que te puso mal? ¿Verdad? Entonces El tratar De detectar Admitir Y tratar De corregir Aquello Que me hizo Ponerme mal Casi siempre Les digo Pues no es más Que el orgullo Lastimado Esa es La bronca El orgullo Y ahí del orgullo Va a partir Todas las broncas Les digo a veces Ya libérate Del orgullo ¿Para qué te sirve El orgullo? ¿Para qué te sirve? Nada más Para crear Grandes resentimientos Eso es Para lo único Que sirve Para que estigas En estado de ira Que te hace Que te pongas mal ¿Verdad? O sea Libérate Del orgullo Pues cómo Me puedo Liberar Del orgullo Dice Debemos Tener en cuenta Una cosa Que solamente Dios Hace posible Que te liberes Del orgullo Dicho De otra manera No hay manera Que te liberes Si no es Con la ayuda De Dios Pídele a Dios Me cae de madre Que te enseñe Lo que es La humildad Esa es Toda la gran bronca ¿Verdad? No hay la humildad Perfecta Pero sí Podemos alcanzar Cierto estado De humildad ¿Qué es humildad? Dice el onceavo paso El quinto paso ¿Verdad? Humildad Palabra frecuentemente Mal interpretada Pero que en alcohólicos Anónimos Significa Simple y sencillamente Lo que eres Realmente lo que eres Ya sin engañarte Y lo que puedes llegar a ser Con la ayuda de Dios ¿Verdad? En eso Se puede significar Claro que hay definiciones Más grandes ¿Verdad? O sea Como la que da Bob ¿Verdad? Un estado de ánimo Tranquilo Y da una definición Suave también Pero yo me conformo Nada más Con saber Pues quién soy realmente ¿Verdad? Soy un ser humano Sujeto muchas veces ¿Verdad? Al esperar Dicen Dios nos dotó de instintos Con un propósito Pero esos instintos Tienden a descoyuntarse Y tantito me descuido Y raza Se descoyunta ¿Verdad? Y no es que se descoyunte El instinto material Sino Lo que se Lo que se Lo que se dispara Es Es lo contrario O sea La lástima De mí mismo Porque Dejé a mentira Decirles Que no me gustaría Tener dinero Pues cómo chingados ¿No? Y me gustaría Tener un chingo De dinero No para otra cosa Más que para viajar Me encanta Viajar Hijo de su Vierda ¿Verdad? Les digo Conocer Pues no aquí Parte de la república Pero por ejemplo Yo conozco Casi todo Chiapas Todo Tabasco Conozco Cancún Conozco Un chingo De lugares Era un chingo De lugares Padrísimos Cuando yo estaba Chico Leí un libro Que se llamaba Así Descubrí Bonampak Algún día Voy a Algún día Voy a ir A Bonampak Y tuve que ir Lagunas De Montebello Palenque Las cascadas De Agua Azul Todo 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 eso Todo eso Chingo De Cancún Conozco Conozco Lo mejorcito O sea Tulum Conozco Tulum Conozco Playa del Carmen Iscaret Chelja Cozumel Isla Mujeres O sea Lo más padre Y vida de rico Le digo Un pinche Teporocho Que una vez Se levantó Del pinche Basurero Apestando a madres Una vez En el hotel Un pinche hotel De super lujo Me cae de madre En el quince En el piso quince Viendo el mar Con la pinche El jacuzzi Ahí Yo Yo aquí Con el subinche No lo puedo creer Con el subinche Dos veces Me fui allí Dos veces Fui a Cancún Padrísimo Cuando uno Les digo Cuando uno Se preocupa Por engrandecer Su espíritu Cuando dicen Primero Es lo primero Primero Es lo primero Que es lo primero Primero Engrandece Tu espíritu Que tu contacto Con Dios Sea genuino Y lo demás Lo demás Te va a ser dado Por añadidura Hijo Algo que parece Increíble Yo cuando Iba yo a soñar En mis épocas De Teporocho Yo tuve que vender Sangre Pedir el veinte Quedarme tirado En los carros Abandonados Y ¿Quién se iba a imaginar Que un día Yo estar en un lugar Como esos Gastando dinero A lo Con gusto Con gusto Porque alcohólicos Anónimos Da para eso Y más Yo una vez Les digo Fui a hacer Una chamba Un judío Y casi Me mienta La madre Porque cerré Una llave No me lamentó Más bien Porque cerré Una llave Para cambiar No Digo Pero yo Por pendejo Yo por ¿Por qué Tengo que venir Si ya lo conozco? ¿Por qué Tengo que venir? Porque no tengo Trabajo Y me volteé así Y dije Todo, todo, todo Esto es trabajo ¿Por qué no tengo trabajo? Ah, no tienes trabajo Porque eres Tranza Carero Mal hecho Incumplido Huevón Hijo de su pinche madre ¿Verdad? El día que cambies El día que cambies Tu forma de ser Vas a tener trabajo Y al tener trabajo Vas a tener dinero Entonces Esos principios Ándale Pues voy a tratar De ser así Y eso me abrió Las puertas Y de repente Me vi ganando Lo que nunca Me imaginé Ganar de dinero Me cae De madre Pero así Así Montones Cuando los pinches Pesos eran Cuando los miles Eran millones Millones de pesos En la finche Sigo siendo materialista ¿Para qué más Que sí? La verdad Pero he acostumbrado Porque le digo Me conozco Conozco mis limitaciones Conozco mis aptitudes Y procuro Llevármela suave Yo la mañana Me paro Y no pongo Expectativas De nada No espero Nada Nada espero Chinga su madre O sea A veces Ayer me levanté Con diez pesos Me cae De madre Diez pesos Chinga su madre Dios proveerá Dios proveerá Tú no te preocupes Y sí Me cae De madre Dios provee Todo lo que yo No pongo No pongo Expectativas En nada Así es que Todo lo que recibo Todo Todo me viene Por centavo Hijo de su Todo lo que cae Agradecido A Dios De todo Lo que cayó El día de hoy Le digo Ayer no tenía dinero Me paré Con diez pesos Me fui a desayunar Mi desayuno preferido Es una torta De tamal Con un atole ¿Verdad? Y eso Eso me discute Y mi cuate Así es que Después llegó Un chacho Y me dio Cien pesos No sé por qué Me dio Cien pesos ¿Cómo estuvo? No me acuerdo Tal que me dio Cien pesos Ah me dio Para un Para un Para un folleto Para un ¿Cómo se llama? Una bitácora Ten Ve a ver La bitácora De ten Ahí te dejo Cien pesos Ah sí Ah ya Tengo cien pesos A la bitácora Hay que se espere ¿No? Después vino Otro musicón Que me lo esperaba Y me dio Trescientos pesos Que me debía Uy tamal Ya cuando Ya en la noche Ya pude comprarle A mi nieta Le di a mi A la esposa De mi nieto ¿Verdad? No Bien suave Me cae de madre Sin esperar mucho Todo llega Me cae de madre Todo llega ¿Verdad? O sea Grandes beneficios Trae consigo El tratar De seguir Una vida Apegado A los principios De Dios ¿Verdad? Esa es toda La bronca Les digo No debes aprender Nunca se me va a olvidar Que la bondad La justicia Y el amor Son verdades eternas Y por eso Debemos de guiar Nuestra vida Si no podemos Dice Dice a la literatura Y si no puedes Con eso Pues dedícate Al servicio Muy bueno Que es lo único Que te va a alivianar El ayudar A otros cabrones Mientras Se hace de mulas Pedro Que poco a poco ¿Verdad? Porque Porque ese es uno De los acciones En alcohólicos Anónimos Poco a poco Poco Espérate Güey No corras No corras No enfermas En un día Ni en un mes Ni en un año A lo mejor Tu recuperación Va a tardar mucho Y dice El doceavo paso Y debes de darte cuenta De una cosa ¿Verdad? Que hay cosas Que relumbran Hay cosas Que relumbran Pero que están Vedadas Para ti Mi bueno O sea No te vayas Tú tienes Que conformarte Con satisfacciones Más humildes Y verdaderas Mi bueno ¿Verdad? O sea Pues como que No me agrada Mucho Pero eso me permite Vivir bien Pues ya vas Ay te la llevas ¿Verdad? O sea Como quiera que sea Compañeros Yo estoy muy agradecido A ustedes Por haberme invitado A Dios Porque eso se trata De tener una buena relación Con Dios Con mis semejantes Y conmigo mismo Eso es lo que busco Ya no digo Vivir una vejez digna Ya la estoy viviendo Definitivamente No le pido nada A Dios Me cae de madre A veces lo único Que le tengo miedo Es Al dolor A la enfermedad A la enfermedad ¿Verdad? El tener que Yo veo que Ay en la madre Ahora que estaba enferma Mi vieja Iba yo al hospital Y me deprimía Regacho Ay Dios No permitas Que caiga yo En este pinche Estádrico De su pinche madre ¿Verdad? Pero Dios sabe Que es bueno Que yo no tengo Quien me cuide Y me voy a morir ¿Verdad? Una vez Hace poco Hubo chancecito De meterse Con una mujercita Me chingué dos viagras Chiña su madre Ya no había nada Sí Y le digo Fíjate que me chingué dos viagras Dice Güey No Padrino Nada está haciendo eso ¿Cómo crees? Eso es peligrosísimo Que Pues cálmate Cálmate ¿Por qué no? Sí Que la sangre Que el corazón Que se agita ¿Y qué? ¿Qué? Pues se puede dar un infarto Y te mueres Ay brincos Diera yo Por morirme así Y le digo No No morirme La pinche cara De un hospital O por un accidente Pendejo No sé Así De un chingadazo Ay Ay Así sería Toda la madre Pues Compañeros Yo les doy las gracias Créanme que estoy muy agradecido De su invitación Al compañero Joel Si alguna Queja tienen Es sobre él Que fue el que Me invitó ¿Verdad? Yo de los más Estoy muy agradecido Les deseo Muchos 24 horas Así que te digas Saliendo el estón suave Gracias Aplausos